Cenizas de Diego Verdaguer se mantendrán en la Basílica de Guadalupe Diego Verdaguer fue nacido en Argentina y naturalizado como mexicano Pues este fue el país que le abrió las puertas, logrando el cariño de sus seguidores Fue por este motivo que su familia escogió la Basílica de Guadalupe Esto lo dieron a conocer Amanda Miguel y Ana Victoria, su hija Ya que este era el deseo del intérprete de Volveré Una parte de ellas va a estar aquí y otra parte va a aparecer en Hollywood Era un lugar que amaba Además dijo que hasta el momento no hay fecha para algún homenaje Pero planea finalizar algunos proyectos que dejó pendientes Ana Victoria, como yo y Jimena vamos a tratar de cumplir todos sus sueños Mientras tengamos esa voluntad de hacerlo Porque él decía que todos los proyectos se deben cumplir Comentó Amanda Miguel